Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. El obispo de la diócesis de Buga, Monseñor José Roberto Espina León Gómez, salió ileso de un aparatoso accidente de tránsito que se registró la tarde anterior en la vía Buga-Cali. El percance se registró este domingo hacia las 6 de la tarde a la altura del corregimiento del vínculo en el sentido sur-norte. Monseñor Espina León Gómez fue trasladado hasta el Hospital San José de Buga, en donde fue valorado y dado de alta minutos después por no tener mayores lesiones. Al parecer, un microsueño habría hecho que el religioso de 68 años de edad perdiera el control de la camioneta y se saliera de la vía, terminando el vehículo en una de las bermas. El obispo, en conversaciones tras micrófono con CENSE Noticias Buga, agradeció el apoyo y respuesta a los feligreses ante la situación presentada y rogó al Todopoderoso que lo siga protegiendo ante estas adversidades. William Hurtado Loaiza, CENSE Noticias Buga.